En la calle La Mazamora, en el barrio de San Luis, ocurrió un extraño caso que puede ser un episodio de muerte súbita. Una menor de edad se acostó a dormir, pero nunca despertó. Diana Fernanda Díaz Rivas no alcanzó a celebrar sus dos años de vida, los cuales completaría dentro de un mes. Esto debido a que la muerte llegó a su vivienda mientras dormía. La información que entregó Sandra Córdoba, madre de la pequeña, apunta que se acostó a dormir, pero no volvió a despertarse. Como a eso de las cinco y media que yo llegué, yo le pregunté a los niños, bueno, y la niña, que no mamá, que la niña está dormida. Bueno, entonces yo procedí a darle la alimentación a los otros niños, el cual pues me tranquilicé porque me dijeron, no, la niña está dormida. Nos sentamos, suministramos los alimentos, después le dije yo a mi mamá, mami, levante la niña para darle la alimentación, ya. Entonces sí, mi mamá procedió, ella estaba arropadita pues, porque se le había colocado una sabanita, y pues mi mamá ya procedió a levantar la niña. Diana, Diana, al ver que no reaccionaba la niña, ya se alteró, yo también al mismo tiempo reaccioné, pues ustedes se pueden imaginar de la peor manera. Luego del hecho, las autoridades llegaron hasta la vivienda de la mujer ubicada en el barrio San Luis, calle La Mazamorra, donde inspeccionaron el cadáver de la menor que no presentó señales de violencia, heridas ni ninguna situación anómala, según el reporte de Medicina Legal. Estaba en unas condiciones normales, porque yo la tenía en su crecimiento de desarrollo, le había aplicado hace ocho días casualmente todas sus vacunas. Ya se inició con la investigación de la muerte de la pequeña Diana, donde se está a la espera de un reporte oficial de Medicina Legal sobre las causas de la misma, el cual será entregado posiblemente dentro de dos meses. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre del noticiero de Buenaventura, y así rápidamente poder conocer lo que ocurre en esta región del país. Para que usted le cuente a la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo, que pueden conocer todo lo que ocurre en el bello puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Todos los días pueden ver de esta forma el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo.